¡No me quites eso! ¡Me lo estoy comiendo con un demonio! ¡Es veneno, ¿verdad? Juro por Dios que no me sorprendería si lo fuera. Te la pasas holgazaneando como un perro apaleado. No te he golpeado suficiente porque no me he decidido. Eres una inútil, Beatriz. Lo único que sirve aquí es mi endemoniada camioneta. Servía. ¿Qué rayos fue eso? ¡Tú métete y no me preguntes! Por favor, ponga el arma en el suelo. Tendrás mi arma. Si me la arrebatas de mis dedos muertos. La propuesta es aceptable. ¡ Конечно, te Ungo! ¡Un pecado! ¡No me zooming solo! ¡ dichtando! ¡Un pecado! ¡Bara! Edgar, ¿qué cosa fue eso? Azúcar. Nunca había visto azúcar como esa. Dame azúcar. En agua. Más. Más. Edgar se te está colgando la piel. Así te gusta. ¡No! 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 ¡No!